En medio de su gira por el sur de Sonora, el diputado federal de la 61ª legislatura, Jesús Alberto Cano Vélez, tomó dos días para recibir y atender solicitudes ciudadanas en su oficina. Cano Vélez dio la bienvenida a habitantes de Guatabampo y a los desheredados de San Ignacio Río Muerto. Representados por el presidente elegido, Refugio Vázquez Leiva, ciudadanos que no encuentran apoyo del Ejecutivo Estatal en el sur del Estado. La jornada de 48 horas permitió al integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público escuchar a presidentes municipales, maestros, estudiantes, al Grupo Mujeres Organizadas y su interés en promover el cultivo orgánico. En consecuencia, una magnífica oportunidad para crear proyectos y gestiones que beneficien a los cajemenses y zonas aledañas. La jornada de 48 horas permitió al integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público escuchar a presidentes municipales, maestros, estudiantes, al Grupo Mujeres Organizadas y su interés en promover el cultivo orgánico. La jornada de 48 horas permitió al integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público escuchar a presidentes municipales, maestros, estudiantes, al Grupo Mujeres Organizadas y su interés en promover el cultivo orgánico.